No veas, no veas, no veas, lo que decíamos antes, que te mueres de la risa, que según la etimología, los yolas son los vivos que puedes ver, los vivientes visibles, los vivientes visibles, muérete de la risa, es decir, por lo visto hay muchos que viven, pero los visibles son los yolas, los otros somos eso, los ánimas, los fantasmas, los espíritus, lo que sea. Y ahí, claro que hay, en el momento de la colonia, hay un personaje que se llama Lindsay Tue, que es una mujer que es como Jean d'Arc en Francia, o Abusina d'Aragón, un personaje del copón. Es una niña que está paralítica, tiene el polio, o sea que ya la presentan como deforme, con la polio. Entonces esta chiquilla que es muy viva, muy despierta, la familia la pone al servicio de una familia francesa colonial. Esta muchacha, pues nada, sirviendo el té y lavando los platos y cocinando y lavando y tal, pero que es muy viva y aprende francés y escucha el francés. Y en todas las conversaciones que ella escucha, los franceses hablan de otro pueblo blanco, que son los alemanes, que les están cascando en guerra. Entonces ella cuando vuelve a su pueblo, dice, oye, que los franceses no son tan poderosos, porque es que hay otro blanco que es más poderoso que les están dando. Entonces dice, hay que parar de vender el arroz que nos están saqueando y que nos quite las vacas y el ganado. Y entonces, claro, se crea un sistema de boicot y de revolución que los militares franceses no lo admiten. Dice, pero oiga, en la Segunda Guerra Mundial los franceses estaban expoliando toda Casamás, bueno, toda África, pero de donde podían, para la comida, vamos, para quitar el arroz y carne de... Y esta mujer dice que ni hablar, que se paró. Y se monta tal lío que la mandan detener. Entonces resulta que, como en África todo corre y vuela, se entera ya antes y se refugia en el bosque sagrado, porque está sacerdotisa ya, se ha hecho sacerdotisa. Bueno, creó una religión y todo, bueno, un lío. Total, que los franceses no saben qué hacer con ella. Dice, es que si la matamos creamos un mártir y entonces ya la tenemos peor. Porque claro, que es un mártir allí y ya es la que falta, ¿no? Le hacen una especie de chantaje. Si no te entregas, matamos a su familia. Entonces la tía, claro, se desnuda, que esto es muy divertido, se desnuda y sale del bosque desnuda porque en el contexto de los Yola, a una mujer desnuda no se la puede tocar. Es una tradición. Una mujer desnuda es, vamos, es tabú, es intocable. Y entonces al comandante no se le ocurre la mejor idea que deportarla a Tombuctu. Y resulta que esta mujer muere a vuelo en Tombuctu, en Mali, a tomar viento en el desierto. Alí se tuvo, es un personaje, vamos, ancestral. Y muchos años más tarde, cuando hay el problema este de secesión, ¿no? La guerra esta de independencia de los Yola, la primera vez que se toma la gobernación de Zigginshor, que es la capital de Casamans, son 400 mujeres desnudas siguiendo al párroco. Bueno, bueno, es un tal Jacomé Senghor, que es el jefe revolucionario, que toma la diputación de Zigginshor, y allí no había manera, los soldados no sabían qué hacer. Dice, pero bueno, 400 señoras en pelota, viva. Y los soldados que no sabían qué hacer. Bueno, 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 esto salió hasta en Le Monde, vamos, esto se publicó hasta en Jean Afrique. Esto fue un escándalo. Esto fue en el 84, me parece que fue. Yo la fecha la tengo mal. Ah, brother. Es divertidísimo. Es divertidísimo. Es gente con otra estructura mental, y cuando llegamos los europeos, imponemos la lógica, imponemos tal y cual. Y después ya tienen que venir los etnólogos y Picasso y el cubismo para decir, no, no, esto tiene otra manera de ver la vida, ¿entiendenme? O sea, que es que hemos tardado mucho, hemos sido muy lentos en entender que es que esto es otra gente. Ni mejores ni peores, que es diferente, que lo entienden de una manera diferente. Lo que pasa es que nosotros hemos impuesto por la fuerza, ¿verdad? Es normal. Tenemos pólvora y balas y, oiga, que no, que Dios unitrino y quiere elation cristalation y me aculpa. Y nosotros diciendo que no, que ja, 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 que tambores. Ah, te voy a contar una cosa de él. Te voy a contar una cosa de los yolas que te vas a morir de la risa. Ahora, en los funerales, como ellos tienen la creencia, ellos dicen, una persona se muere por dos motivos. Bien, porque se ha cansado y se aburre de esta vida, bien, porque tiene mucha curiosidad por saber lo que pasa en el más allá. Entonces, en las ceremonias de funerales, se le viste con su mejor ropa y su mejor brazalete y toda su riqueza. Entonces, todo el pueblo pasa y le pregunta, ¿pero qué te hemos hecho? Pero si tienes aquí a tu mujer y a tus niños, ¿pero por qué te vas? ¿pero por qué no se abandona? Bueno, lo pone en verde. Total, como el muerto no responde, entonces la vieja dice, no, es que tiene mucha curiosidad y se ha querido, a ver, con los ancestros, quiere ir a visitar a los ancestros. Entonces ya lo entierra y todo el mundo se queda en paz y ya tranquilidad, salud. Pero que es muy gracioso que durante un día entero se increpa al muerto, diciendo, ¿pero qué te hemos hecho? ¿por qué nos abandonas? Bueno, 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 bueno. Entonces, esto con vino de palma y ja, 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 y comiendo, vamos. Como, que muy, tiene gracia, vamos, a ver, un funeral así me tiene más gracia, nadie llora. Uno que se ha cansado de estar con nosotros, vamos. Si la muerte y la vida, la muerte y la vida en África, está muy asociada. O sea, que un señor va a cazar y de repente se le cruza un mosquito y ese, una mariposa y de repente dice, no, es que este es el espíritu del abuelo que me dice que hoy no. Y se da la media vuelta y se vuelve. Así, pero, porque los tíos interpretan y ven y cosas raras, cosas raras. En el país Tocón, por ejemplo, dando un salto, el oráculo es muy sencillo. El viejo sabe por dónde van los zorros a beber agua y una noche que no hay luna, el tío dibuja con el dedo, con un palo en la arena, dibujan unas anagramas, una especie de segmento raro, largo así, un dibujo geométrico. Y al día siguiente va y donde el zorro ha puesto la huella de la pata y ha señalado ciertos hexagramas, el tío interpreta. O sea, que el zorro va a beber agua de noche y pisa al azar. Pero el tío sabe por dónde va a pasar y ha dibujado en el suelo. Y la casualidad de dónde pone el zorro y resulta que a veces coincide. Bueno, bueno, un lío, un lío. Eso hay que estudiarlo. Eso hay que estudiarlo. Ah, está aquí Sogón. Otra. Sogón. 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 Gracias.